El Monotiti emperador, también conocido como Tamarino emperador, Saguinus imperator, es un primate fascinante que habita en las exuberantes selvas amazónicas de Bolivia, Brasil y Perú. Con aproximadamente 30 centímetros de longitud, es una criatura pequeña pero llena de encanto. Sus llamativos colores contrastan con su pelaje predominantemente negro, adornado con manchas blancas y doradas. Sus grandes ojos expresivos transmiten curiosidad y vivacidad. Además de su aspecto distintivo, el Monotiti emperador es reconocido por su agilidad y destreza en los árboles, donde pasa la mayor parte de su tiempo saltando y buscando frutas, insectos y néctar. Su socialidad es notable, ya que vive en familiares grupos cooperativos y se comunica a través de una variedad de vocalizaciones. Este enigmático primate, con su belleza y comportamiento único.